Óptimo, bueno, pésimo, malo. Así que cuando yo le digo a ustedes que en este negocio ustedes tienen que estar preparados para construir un adjetivo en su fase superlativa, es para que ustedes tengan el dominio exacto de lo que el mercado es capaz de hacer. Así que el mercado abre y voy a poner las velas de 5 para que vean cómo mueve el mercado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo? Ahí está, miren eso. Miren eso. No, 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 no. Es una cadena de efectos dominó, en especial cuando los promedios se encuentran con 9.76. Paraná, paraná. ¡Gracias!